la ciudad de granada es el lugar turístico más representativo de nuestro país nicaragua y si hablamos de visitar las isletas de granada el principal atractivo lo tiene sifar island hotel restaurante de nuestro amigo aníbal ballestero quien nos dice por qué debe de visitar tan agradable y atractivo lugar bueno primero un saludo para todos los amigos televidentes que en este momento están viendo este tremendo programa recibe un abrazo y un saludo ya desde bienvenida desde ahorita si fuera y la porque hay que venir a cifar island primero que si fuera en un lugar bueno bonito y barato si además de que es de que somos la isla que tienen mejores condiciones somos la única isla de toda la península de hacerse que tiene restaurante además de eso contamos con tres muy bonitas piscinas muy limpias una zona de jardinería muy buena y algo más que es nuestra cuchara toda la comida nuestra es cocinada con leña lo cual le da un sabor totalmente diferente a cualquier otro tipo de comida cifar island se caracteriza por ser un lugar totalmente familiar así es que la familia nicaragüense esta es su casa usted viene a cifar island y le gustó y puede quedarse a dormir claro claro las habitaciones nuestras tienen un confort tremendo son cama habitaciones matrimoniales y habitaciones familiares ok bueno y también vemos de que tiene una gran promoción por ahí te veo en las redes sociales que están diciendo que por un por un córdoba trasladar a la gente en lancha te voy a decir había gente que no lo creía y nosotros cobramos únicamente un córdoba por trasladarlo de la marila cocibolca a la isla además la promoción de 15 dólares por persona esos son consumibles del menú hay una promoción más que se nos está escapando que cuenta 35 dólares y los traemos desde managua hasta la isla y le incluye el traslado en lancha el uso de instalaciones y el almuerzo y eso lo hacemos todos los días del mundo sale un microbus de managua para cifar island a cifar island llegan turistas nacionales y extranjeros y esto es lo que opinan de tan bonito y agradable lugar que le parece a usted si fuera la tremenda me parece tremendo una experiencia muy bonita siempre traigo a mi familia venimos desde que la esto era diferente la estructura podría decirte que más de 10 veces me encanta nicaragua y siento que bueno yo traigo los grupos de costa rica hacia nicaragua porque pues siempre nos ha salido todo bien verdad le explicaba entonces cuando nos sale bien todo pues hay que seguirlo hay que seguirlo haciendo y la verdad que la gastronomía el ambiente todo 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 es perfecto para el tico verdad es primera vez que que le ha parecido al ambiente pues bastante ameno el clima lo permite bastante la atención muy buena los servicios que ofrecen y por el precio que que ofrecen lo mismo bastante bien se me escapaba algo mire un platillo hermoso por ahí como está el menú en cifar island bueno nosotros tenemos un menú bien variado arrancando por esa hermosa parrillada esa parrillada la hace el cliente con el mesero y son seis personas entonces dice bueno ponerme ponerme un filete de pollo uno de res ponerme de pescado ponerme ceviche y eso muchas gracias amigos y amigos de televidentes ya saben entonces están invitados cuando visiten granada no olviden visitar cifar island y